hola amigos y hoy les quiero presentar la momentum vida es una excelente de bicicleta esta bicicleta es unisex solamente es algo que está diseñado el diseño se conoce como el low step para un acceso más fácil a la hora de montar la bicicleta como pueden ver tiene unas gomas o recámaras que son conocidas como alta presión que ofrece un ride mucho más cómodo los frenos son frenos de discos mecánicos y además la geometría de la bicicleta le permite estar un poco más directo como está manejando lo cual provee también un ride un poco más cómodo el asiento es un poco más ancho lo cual es preferido para aquellas personas que generalmente buscan un poco más de comodidad contando bicicletas tiene 8 velocidades y componentes de shimano altos esta bicicleta solamente 680 por favor llámenos al 502-384-0770 gracias ah 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 ah